y todo mi gente como están trabajando así porque mi hijo está durmiendo me estoy comiendo una avena aquí en este no sé cómo usted lo llama tengo que guardar esa ropa pero me la estoy comiendo aquí disculpen las fallas que estoy dios mío demasiado descotada estoy con las creñas para atrás pero quería enseñarles que de esta manera es que a mí me gusta está tan caliente que me queme la lengua así que si usted quiere saber lo que es un dolor de cuerno cuando su marido se las pega como es una odio bien caliente y vas a ver que va a doler con cojones o le hace eso a su marido le dice si algún día se te ocurre pegarme los cuernos prueba esta o no esta o no y avena de hojuelas creo que es así y se la mete así bien caliente y cuando él diga coño esto está caliente así me va a doler el cuerno así que procura no pegarme cuernos hoy es domingo estoy este ya son las que como las once y pico o las once no estoy segura una de dos y decidí déjame correrlas para acá no se me vaya ahí creo que está bien y decidí grabarles y mira esto estaba lleno y mira cómo está pues si hace que me gusta la como no me gusta la leche así que me gusta la consistencia de la cualquiera avena o sea yo le digo a ver a todo ya sea de odio ya sea de y arroz yo digo como le decimos al cereal con flex el cereal frío no importa de qué no importa de qué materia sea el cereal nosotros le decimos adiós cuando trae el tráiler con flex las consecuencias nosotros le decimos a todos cereal frío con flex esa es la de esto del boricua yo entretenía mi cocina de esto de chef pero una cosa horrible y las regalé no la aprendí la regalé y eso me costó carísimo se la regalé a mi mamá porque cada vez que iba a mi casa pues decía que bonito que si yo me quisiera comprar tal queso tal cosa y tal cosa se la regalé a ella y ya viene la regalo para adelante aunque ya me preguntó yo le dije está bien porque ya yo se la había regalado a ella o ya podía hacer lo que lo que le diera la gana pero si yo llego a saber eso no se lo hubiera regalado lo hubiera vendido a otra persona pero así pasa no hubiera sacado dinero mi a la novia de mi hijo me trajo o sea ella compró dos cajas y le sobró una me trajo una eso que con esa voy a llenar las otras cosas que me quedan en la cocina tengo que comprar este para envolver para que no se me rompa nada y este wow otra vez a mudarme oh my god otra vez pero así son las cosas así son las cosas vamos a ver qué pasa tengo que arreglar donde tengo las copas comprarle un cristal mi hermano me regaló eso y se le había roto el cristal desde algo así porque si me mudaba de nuevo el cristal se iba a romper de nuevo eso cuando yo me instale en una casa si Dios permite que ya yo no me vaya a mudar a lo menos que el landlord me diga voy a vender la casa o que la casa tenga problemas pues no me mudo hoy me encanta la urnio yo le digo la avena babusa siempre le he dicho la avena babusa ayer le cantamos happy baby happy cumpleaños feria mi hijo menor tuvo mi hermano mayor de los varones porque somos tres son dos varones y yo que soy la hembra yo soy la mayor de los tres tuvo él y tuvo mi hijo con la novia tuvo la esposa de mi hermano mi papá llegó le cantamos happy baby a mi hijo tengo que guardar muchas cosas muchas figuras pero tengo que como dije buscar este los papeles esos de burbuja para guardar las cosas mi hermano mi hermano dijo que vamos a ir hoy a a chequear a chequear un un storage porque iban a ir ayer pero con lo de mi hijo pues yo decidí que no que lo hiciéramos el otro sábado pero me dividí que hoy yo no creo que haya nada abierto hoy pero no sé porque tengo que empezar a desnudar las paredes a guardar todo para cubrir los rotitos porque eso es lo más que se toma tiempo y entonces después pinta nada mi chica no se olviden suscribirse no se olviden comentar no se olviden compartir y hablamos ahorita bye si no les grabo pues le uno este vlog con otro vlog ya sea de mañana a lunes y lo subo al canal así que hablamos ahorita buenos días como están bienvenidos a otro vlog más mi nombre es Denimar para los que no me conocen y son nuevos por aquí ponerme crema en las manos porque aquí al baño me las laven en realidad mis manos están muy resecas porque me las lavo más yo no sé ni cuántas veces yo me lavo las manos en el trabajo y las tengo bien resecas bien resecas que se me notan esos parchos grises hoy es lunes no sé si lo dije hoy es lunes hasta las 12 de la noche salí ya para el break voy a ir a ver que me compro para desayunar o almorzar no sé porque son las 10 y 12 todavía no sé qué desayunar o qué almorzar no sé el día está nublado como si fuera a llover pero no va a llover y hay neblina desde esta mañana hay neblina no sé por qué voy a dejar que este se vaya no sé por qué y está este también parece que va a ser calor no no va a ser trío este esta mañana ya dándole los datos del weather de esta área de acá de la Florida pues mis chicas ayer no grabé mucho solamente grabé un poco me entretuve cociné me puse a a doblar ropa que el día sábado la ve pero como había gente en casa pues no me puse a doblar ropa eso lo que hice fue atender a mi papá mi hermano mi hijo y me puse a atenderlos a ellos y dije voy a ir cuando se vayan voy a doblar la ropa no doblé nada me acosté a ver una película la película me vio a mí creo no me acuerdo en realidad no me acuerdo que hice este el sábado después que mi familia se fue entonces ayer domingo lo que hice fue doblar la ropa y ver películas que estoy viendo una película que se llama La Casa de Papel he visto este todas las como se llama esto porque es una serie so ya estoy por la última no sé si esa va a ser la última se la voy a poner por aquí entonces es en Netflix para que lo vean es buenísima película a mi serie entonces estaba viendo esa noche hasta que me dio sueño porque ya tenía que empezar a trabajar y me tuve que dar un sobo un sobo preguntarme este vengue en el brazo en este brazo porque tengo este brazo para los viejos que se acuerden yo tengo problemas en este brazo y tengo artritis en el cuello pues anoche le dio con joderme no podía con el dolor en ese brazo en el cuello yo decía ahora sí que me jodí lo que me faltaba para no para llamar que no puedo ni tirar el cuello ni mover el brazo pero nada me levanté esta mañana gracias a Dios que me hundé y me hizo efecto pero esta mañana me quería volver porque estaba haciendo un frito pero no era tanto y yo dije déjame tomar una pastilla para el dolor porque antes que se me apodere porque de verdad que si yo dejo que se me apodere no puedo mover el cuello y no puedo mover el brazo entonces tengo que a ver si me cojo terapia de nuevo para ese brazo porque de verdad que no lo aguanto me hice muy olvido anoche hasta de lavarme la cabeza y ni me la lavé no me descerré del pelo nada no hice nada de eso y estaba yo esta mañana yo ay Dios mío no me descerré de esta greña pero anyway por lo menos pude 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 pasar me lo desenredé y me peiné en el carro porque si me daba si me quedaba en casa desenredándome me iba a quitar más tiempo para estar en la calle manejando y yo no quería eso 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 fue lo que hice esta mañana ya vamos por el día seis del vlog más jejejeje jejeje 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 ay señor yo no sé antes de que llegara el vlog más yo estaba este grabando todos los días ustedes lo saben lo único era que cogía el domingo para no grabar y con todo eso grababa pero no perdón grababa como hice ayer que no grabé gran gran cosa pero ahora me siento como que con esa presión de que tengo que grabar para los vlogs y bla bla porque está vlog más aunque yo no tendría que hacerlo porque yo este mi canal no no está generando ingresos que verdaderamente a mí no me no no me hace ni mella si yo grabo o no este todos los días pero vamos a ver qué pasa voy a ir a public ojalá tengan algo que yo pueda comer diferente a ver cuánto tengo cash porque no quiero usar la tarjeta y esto es de el dinero que tengo aquí es de lo que me sobró cuando vendí el share porque de ahí les regalé los chavos a mis hijos de navidad eso ya salí de ellos la única que me falta es la novia de mi hijo porque el regalo de mi mamá ya se lo di el regalo de mi tía ya se lo di el regalo de mi papá ya se lo di aunque quiero comprar otra cosa a mi papá pero lo más primordial era este mi mamá y mi tía porque ellas se van por Puerto Rico por se van en diciembre regresan creo que en marzo y entonces pues yo dije tengo que darle regalos a ellas porque no van a estar aquí y entonces les regalé unas batas que venden en el Family Dollar no porque sea Family Dollar este no son baratas porque no son baratas son caritas más o menos buena calidad hay veces que Family Dollar vende cosas de buena calidad pero hay veces que no pero las batas no se veían tan mal este y pues no ir a Walmart encontré esa familia y dije ay déjame entrar aquí para ver qué es lo que tienen y si encuentro algo para mami y para mi tía pues se lo compro y eso hice y no chicas voy a ir como dije a Publix a ver qué tienen quisiera comerme una ensalada pero una ensalada de no sé cómo explicarle que tengan como por ejemplo eso que tú le pones jamón etcétera etcétera cosas así pero cogí para acá bueno chicas las voy a dejar déjame entrar a Publix y les enseño qué compré al final qué compré y qué decidí comprar bye bueno chicas compré pan yo me compré un té frío me compré un pan tengo un carro al lado que ellas se están bañando prácticamente en el parking lavándose la boca y todo lástima que no las puedo enseñar porque de este lado este del lado derecho el pasajero el tinte no es tan oscuro mira hay familia de esa señora de atrás no sé si lo pueden ver ahí la nieta con el nieto con el bisnieto increíble anyway no tenía ganas de 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 comprar no dije déjame comprar mejor un pan aunque no tenga jamón y queso en realidad a mí me gusta el pan y bajarlo con este té ay no que no es saludable el té pero quería tomar té porque el pan yo casi siempre me lo como con con café y como yo no compro café por ahí pues decidí comprarme un té pues sí chicas el miércoles que viene este vamos a tener un desayuno creo que va a almuerzo pero no va a ser de o sea va a ser del trabajo pero de las que no tienen problemas ni nada de eso vamos a ir a almorzar lo voy a comer o a desayunar a almorzar o a desayunar enganchar porque o sea aquí está el de esto porque ella me estaba preguntando a cuánto empezamos pagando por lo que yo hago parece que para la nieta bueno y nada mis chicas eso es lo que quería comer pan que hace tiempo no como pan duro o sea pan cubano ese no es pan cubano este es pan green white crusty white baguette big fresh este el pan que yo comí en la sopa cuando fue el viernes ese es el pan tenía el cubano pero el cubano lo subieron de precio de de 1.49 después lo subieron a 1.99 de 1.99 después lo pusieron a 2 algo 2.50 de 2.50 ahora está lo pusieron a 3.99 y no sé si es que está 4 dólares y nada mis chicas pues hasta aquí voy a grabar le agradezco un montón su visita sus comentarios muchísimas gracias y nada no se olvide suscribirse no se olvide comentar no se olvide compartir y nos vemos hasta la próxima chao chau